Vitrina de la marca Maser, la cual cambié el compresor por una potencia de un tercio de HP, la cual quedó a 6.5 psi y una cantidad de refrigerante de 680 gramos. Esta es una vitrina de la marca Maser, el cual le cambié el compresor. Estoy iniciando mi vacío, por eso se oye ruido de la bomba de vacío al inicio. Siempre se oye ruido porque está sacando los gases no condensables. Los gases no condensables, normalmente, como el aire y la humedad, y todo lo que compone el aire en sí. Hay que dejar limpio bien el condensador dinámico, quitarle toda la pelusa, el polvo. Este condensador dinámico normalmente se compone, en lugar de ser de cobre, es de fierro, de metal. Y yo lo estoy lavando aquí en el lavabo. Ahí está la placa de datos de esta vitrina de vidrio curvo de la marca Maser. Y tenemos su control digital. Ahí tenemos el sensor pegado al evaporador. Pero volviendo a los gases no condensables, como son el nitrógeno, el hidrógeno, y todo gas que no puede pasar de vapor a líquido, o de líquido a vapor, para ellos se le hace, precisamente, el vacío. Ahí les estoy enseñando el evaporador. Los tubos se encuentran de color correcto verde o color cobre seco. Normalmente, cuando encontramos los tubos o las curvas de color oscuro, es porque está poroso y se está fugando el refrigerante por ahí, con todo y el aceite. Estoy revisando que este evaporador esté completamente seco. Bueno, ahí tengo mis dos amperímetros. Como ustedes juzgarán, uno es de una marca y el otro es de otra. Así que me fío más por él, de la marca Fluke. Me está marcando con preso 6.3 amperes y el otro me está marcando 5.9. Muy poca la diferencia, pero me fío más del Fluke. Tengo mi termómetro extra. Ya le estoy inyectando el refrigerante, ya casi lo termino de inyectar. El termómetro de la vitrina marca 15, mi termómetro marca 10. Y eso que los tengo ahí juntitos para saber los niveles de sensibilidad de los dos termómetros. Ustedes me preguntarán a qué termómetro le voy. Pues en realidad parece que todo se debe del sensor, cuál es más sensible y cuál no. Pero al final los dos, si los pongo juntos, me deben marcar lo mismo. ¿Es un desnifriador? Pues casi ya terminé de inyectarle todo el refrigerante. Aproximadamente se llevó 680 gramos de refrigerante con una presión de 6.5. ¿Aproximadamente se llevó 5? Pues así está. ¿Vamos a recorrer todo el refrigerante con una presión de refrigerante? Ya ve el refrigerante con una presión de refrigerante. Por fin, el refrigeranteet es que miden un refrigerante,